Nadie quiere que suban, ¿no es cierto, César? Es así, Mónica. Por eso este año Carrefour renueva su compromiso. Y como luchar contra la inflación es una tarea de todos, acordar. 0800 pruebas. Un número para que nos ayudes a mantener nuestra promesa. Precio más bajo garantizado. Cuando más lo necesitas. Precio más bajo garantizado.